Música Queremos decirles que la oficina de bienestar está muy complacida con la nueva adquisición de los instrumentos musicales para incentivar en los alumnos su deseo de aprender música, para que se incentiven en su actitud artística o la fortalezcan de acuerdo a su conocimiento. Sin lugar a duda es un importante aporte al desarrollo y construcción de ese proceso emprendedor de nuestros jóvenes toda vez que la música se constituye un elemento fundamental para poder cimentar la personalidad del ser humano y poder potenciar todas esas habilidades que no solamente obedecen al tema profesional y ocupacional sino que en efecto hacen parte de nuestra cotidianidad. Y con esto ahora podemos armar nuestro propio grupo folclórico y con ello apoyamos más esta parte con el grupo de danza. Hace parte de la estrategia, hace parte de lo que se ha proyectado en el crecimiento de la institución así como aumenta el número de estudiantes, las herramientas son fundamentales. Hace parte de la ayuda de la protección de los instrumentos que no solamente existen. Hace parte de la минутa. Hace parte de la consulta. Hace parte de la salud, ¿no? Hace parte de la salud, ¿no? Si es un plan de COVID, ¿no? Hace parte de la salud, ¿no? Gracias.